Varios científicos concuerdan en la posibilidad latente que un asteroide potencialmente peligroso se acerque a la Tierra en años futuros. Pero puede ser que esa fecha esté a la vuelta de la esquina, ya que como todos sabemos, el asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra el 13 de abril del 2029, así que relativamente la fecha es muy cercana. Este asteroide mide aproximadamente 340 metros de largo y fue bautizado como el dios griego del caos Apophis. Se tiene certeza que se acercará a la Tierra a unos 31.000 kilómetros de nuestra superficie, lo cual en términos astronómicos es como rozar al planeta. Sin embargo, para prepararnos ante tal evento, la Conferencia de Defensa Planetaria celebrada recientemente ha elaborado una especie de plan que se deberá seguir antes de la fecha límite. Varios astrónomos afirman que el paso cercano del asteroide 99942 Apophis en 2029 será una oportunidad increíble para la ciencia, ya que se podrá observar el asteroide con telescopios tanto ópticos como de radar. Y mediante estos instrumentos podríamos ver detalles de la superficie de unos pocos metros de tamaño, haciendo que sea más fácil detectar la composición y defectos que puedan tener futuros objetos más grandes y amenazantes para la Tierra. Ya que Apophis es un representante de aproximadamente 2.000 asteroides potencialmente peligrosos conocidos actualmente y se obtendrá un importante conocimiento científico que algún día podría usarse para la defensa planetaria. En sí, en 2029, el asteroide Apophis pasará sin ningún problema rozando la órbita de la Tierra o a su vez podría cambiar su trayectoria durante casi una década y pasar más lejos de lo esperado. En cuyo caso, los últimos recursos a utilizar frente a una hipotética colisión es que las agencias tienen pensado chocar un satélite enorme para poder desviar la trayectoria del asteroide. Aunque en 2029 el paso de este asteroide será todo un espectáculo de ver en el cielo, no cabe duda que estaremos atentos a lo que pueda suceder y las acciones que se llevarán a cabo. Esto fue Hit Channel Esto fue Hit Channel Esto fue Hit Channel